¿Sabías tú que hay una polémica propuesta de un juez de Estados Unidos que está planeando la reducción de sentencia para Claudia Díaz Guillén, ex tesorera corrupta de Venezuela? Hola a todos. Bienvenidos a este su canal de noticias preferido, Mundo en Evolución. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la ex tesorera de Venezuela, quien a su vez fue la ex enfermera de Hugo Chávez. Y antes de entrar en la noticia, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, a darle clic a la campanita y seleccionar la opción Todas, para que te lleguen todas las notificaciones de lo que subimos a este canal. Comencemos. En el intrincado mundo de la justicia, casos como el de Claudia Díaz Guillén, ex tesorera nacional de Venezuela y enfermera personal del icónico presidente Hugo Chávez, rara vez pasan desapercibidos. Su condena a 15 años de prisión por cargos de corrupción, lavado de dinero y sobornos marcó un hito en la lucha contra la corrupción a nivel internacional. Sin embargo, la historia da un giro inesperado con una propuesta que podría reducir drásticamente su sentencia, desatando un encendido debate en la comunidad legal y en la opinión pública. Claudia Díaz Guillén, una figura central en el gobierno venezolano, fue declarada culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y de lavado de dinero en un juicio que concluyó el 13 de diciembre de 2022. Su condena de 15 años de prisión, dictada en abril de 2023, parecía representar un claro mensaje en contra de la corrupción a gran escala y el abuso de poder. Sin embargo, una enmienda a la normativa de sentencias en Estados Unidos ha abierto la posibilidad de que Díaz Guillén y su esposo, el capitán Adrián Velásquez, ex jefe de la seguridad presidencial, sean liberados antes de lo previsto. Este controvertido cambio legislativo plantea preguntas profundas sobre la justicia, la corrupción y la aplicación de la ley en un mundo cada vez más globalizado. Este video se adentrará en los entresijos de este caso, examinando sus antecedentes, los argumentos de ambas partes y el impacto que esta propuesta de reducción de sentencia podría tener en la lucha contra la corrupción y la integridad del sistema de justicia en Estados Unidos y más allá. Desde el inicio de este caso, que involucra a una figura destacada del gobierno venezolano y millones de dólares en sobornos, hasta el presente debate en torno a la enmienda que podría cambiar el destino de Díaz Guillén, este caso representa un capítulo crucial en la lucha contra la corrupción y un ejemplo de cómo la justicia enfrenta desafíos complejos. A través de esta exploración profunda, buscaremos arrojar luz sobre los argumentos, las implicaciones y las incertidumbres que rodean esta polémica propuesta de reducción de sentencia. El caso de Claudia Díaz Guillén El caso de Claudia Díaz Guillén comenzó el 15 de diciembre de 2020, cuando un gran jurado federal emitió una acusación formal contra ella. Los cargos incluían conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en violación de la ley estadounidense. Estos cargos se basaron en su participación en un plan de soborno y lavado de dinero en el que buscaba enriquecerse ilegalmente y ayudar a sus co-conspiradores a obtener ventajas comerciales indebidas mientras era funcionaria del gobierno venezolano. El 23 de diciembre de 2020, Díaz Guillén fue detenida en España y posteriormente solicitada su extradición. El 13 de mayo de 2022, compareció ante el tribunal después de ser extraditada de España. Durante el juicio, el gobierno presentó pruebas que demostraron que recibió más de 136 millones de dólares en sobornos, pagados a través de su esposo y co-acusado, Adrián Velásquez, con el fin de otorgar ventajas a empresarios y facilitar transacciones financieras y legales. El jurado emitió un veredicto condenatorio el 13 de diciembre de 2022 por los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Posteriormente, el 19 de abril de 2023, Díaz Guillén fue sentenciada a 15 años de prisión, tres años de libertad supervisada, una evaluación de 200 mil dólares y una multa de 75 mil dólares. La imputada presentó una apelación el 25 de abril de 2023, que está pendiente en el undécimo circuito bajo el expediente USCA nº 23 a 11347. La propuesta de reducción de sentencia. El juez de distrito Williams de Metrolias ha propuesto una enmienda a la normativa de sentencias de Estados Unidos que permitiría a Díaz Guillén beneficiarse de una reducción significativa de su sentencia. Según esta propuesta, la ex tesorera podría verse afectada por la parte B de la enmienda 821, que establece cambios relacionados con los delincuentes que no tenían antecedentes penales al momento de ser sentenciados. Esta enmienda reduciría su nivel de delito y, en consecuencia, su tiempo de prisión, posiblemente permitiéndole ahorrarse aproximadamente cinco años de encarcelamiento. Sin embargo, los fiscales federales han presentado una moción argumentando que el tribunal no tiene competencia para dictar una orden de reducción de sentencia mientras el caso está pendiente de apelación en el undécimo circuito. Argumentan que la Corte de Distrito Federal carece de jurisdicción sobre el caso de Díaz Guillén debido a su apelación en curso, lo que hace que cualquier reducción sea inválida. La controversia y el debate La propuesta de reducción de sentencia para Claudia Díaz Guillén ha generado un intenso debate en la opinión pública y en la comunidad legal. Por un lado, hay quienes argumentan que la enmienda busca corregir posibles injusticias en las sentencias de personas sin antecedentes penales, considerando factores como el buen comportamiento en prisión. Argumentan que la reducción de la sentencia permitiría una reintegración más efectiva de los reclusos a la sociedad y aliviaría la sobrepoblación carcelaria. Por otro lado, los críticos de la propuesta señalan que Claudia Díaz Guillén fue condenada por graves delitos de corrupción y lavado de dinero, y que su sentencia debería mantenerse para garantizar que se haga justicia. Argumentan que el sistema judicial debe ser firme en la condena de la corrupción y el lavado de dinero, especialmente cuando involucra a funcionarios de alto rango de gobiernos extranjeros. Finalmente, el caso de Claudia Díaz Guillén, ex tesorera nacional de Venezuela y enfermera personal de Hugo Chávez, ha sido una fuente constante de debate y controversia en el sistema judicial de Estados Unidos. Su condena a 15 años de prisión por delitos de corrupción, lavado de dinero y sobornos marcó un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder, un mensaje claro de que incluso las figuras poderosas no están por encima de la ley. Sin embargo, la propuesta de reducción de su sentencia ha generado una nueva ola de discusión sobre la integridad del sistema judicial y los principios de justicia que lo rigen. La enmienda a la normativa de sentencias en Estados Unidos que podría permitir a Díaz Guillén beneficiarse de una significativa reducción de su sentencia ha polarizado a la opinión pública y a la comunidad legal. Por un lado, los defensores de la enmienda argumentan que busca corregir posibles injusticias al considerar factores como el comportamiento en prisión y el historial delictivo de los condenados. Sostienen que la reducción de la sentencia podría contribuir a una reintegración efectiva de los reclusos en la sociedad y aliviar la sobrepoblación carcelaría. Sin embargo, los críticos argumentan que, en el caso de Díaz Guillén, condenada por graves delitos de corrupción, lavado de dinero y sobornos, la sentencia debe mantenerse para garantizar que se haga justicia y para enviar un mensaje firme en contra de la corrupción. Este caso, que involucra a una figura destacada del gobierno venezolano y millones de dólares en sobornos, plantea preguntas profundas sobre la justicia y la corrupción a nivel internacional. A medida que la propuesta de reducción de sentencia avanza, el sistema judicial se enfrenta a un dilema, equilibrar la necesidad de un castigo ejemplar con la posibilidad de rehabilitación y reintegración de los condenados. Además, el caso resalta la importancia de la cooperación entre países en la lucha contra la corrupción transnacional y el lavado de dinero, ya que Díaz Guillén fue condenada en Estados Unidos por crímenes relacionados con su función en el gobierno venezolano. El debate sobre la reducción de la sentencia de Claudia Díaz Guillén no sólo afecta su destino personal, sino que también arroja luz sobre cuestiones más amplias de justicia, corrupción y legalidad. La resolución de este caso tendrá implicaciones significativas, no sólo para el sistema judicial estadounidense, sino también para la percepción de la justicia a nivel global. La decisión que tome el tribunal en relación con esta propuesta de enmienda a las normativas de sentencia podría sentar un precedente importante para futuros casos de corrupción y lavado de dinero que involucren a funcionarios extranjeros. En última instancia, el caso de Claudia Díaz Guillén destaca la complejidad y la delicadeza de abordar cuestiones de justicia y corrupción en el escenario internacional, y servirá como un punto de referencia para futuros debates y consideraciones sobre el equilibrio entre castigo y rehabilitación en el sistema de justicia. Y hasta aquí la noticia del día de hoy, me gustaría invitarte a que visites nuestra página web autodidactasmillonarios.com y no olvides regalarme un like, suscribirte a este canal. Gracias por ver el video.